La edición 2022-23 de la Champions League ha vivido un momento histórico para el fútbol español, pero de manera ridícula, pues Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla fueron eliminados en fase de grupos. En la historia del máximo torneo del continente europeo, esta es la primera ocasión en que tres clubes ibéricos cayeron en primera ronda, e incluso los tres lo hicieron con una jornada por jugarse. Real Madrid es uno de los mayores beneficiados por este hecho, pero no solo por el orgullo de ser el único equipo español con vida en la competencia, sino por los beneficios económicos. La UEFA maneja un concepto llamado Market Pool, el cual sirve para distribuir de forma justa entre los clubes que disputan el torneo las ganancias por derechos televisivos, dependiendo del peso del país al que se representa. La eliminación de tres clubes evita que parte de ese dinero se reparta entre cuatro y permite que los merengues se embolsen más. La edición pasada en la que fueron campeones recibieron 16.8 millones de dólares por este concepto. Para este torneo, los blancos podrían llevarse hasta 26.8 millones gracias al ridículo de los otros tres equipos españoles, otro éxito del Real Madrid en la Champions. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.